Propone Juan Manuel Fósil Pacto Social en Tabasco en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez para enfrentar reforma laboral. Villahermosa, Tabasco, 1 de octubre de 2012. Ante la aprobación de la reforma laboral que avalaron el PRI y el PAN, con los apéndices del PREMI PANAL en la Cámara de Diputados, el legislador federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez propuso que en la próxima administración el gobernador Arturo Núñez Jiménez y los sectores empresariales y productivos puedan signar un pacto social para lograr no sólo mejores condiciones para los trabajadores y sector patronal, en una relación de mutuo respeto y colaboración, sino para los tabasqueños en general. El exdirigente estatal del PRD consideró que aunque por ahora no puede realizarse nada en contra de la decisión de los diputados PRIistas y PANistas y de la nueva ley que entrará en vigencia una vez que sea aprobada por el Senado y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación, y seremos respetuosos de ello, si podemos, en Tabasco, generar condiciones favorables para los trabajadores y el sector patronal, sin que se tensen las relaciones ni haya confrontación, y al final ganemos todos, porque con la reforma laboral nadie ganó nada.